Una vez que tenemos definido el horario de tutoría, podemos empezar a solicitar tutorías a la familia o que las familias nos puedan solicitar a través de Passing o de ePassing, ¿de acuerdo? Para ello nos iremos, pasaremos de ajuste de tutoría a relación de tutorías. Entonces, inicialmente, bueno, pues nos va a salir las fechas y que está libre, ¿no? La fecha inminente, en este caso la fecha de esta semana, ¿vale? Porque son las que tenemos aquí marcadas en el periodo, ¿veis? Va a aparecer por defecto la semana en la que estamos en este momento. Si queremos abrir el calendario un poco más tiempo, pues le damos a mostrar en un poco más tiempo, buscará y nos dice que cada uno de estos módulos está libre. Como veis aquí, bueno, el estado nos va a cambiar. Ahora vamos a ver los distintos estados que tenemos. Nos va a aparecer el tramo horario y la fecha en la segunda columna y a partir de ahí el grupo, alumnos y todos los apartados que nos hacen falta para gestionar, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué estados tenemos en tutoría? Evidentemente tenemos la hora que está libre, como aparece actualmente en verde, y tenemos, bueno, pues aceptada cuando la familia nos confirma que ha leído y que va a venir en esa hora, pendiente aquella que lógicamente no está todavía aceptada y la opción de rechazada o cancelada, ¿vale? Si la familia pues no puede en esa hora, tiene la opción de rechazarla y también, bueno, pues podemos nosotros cancelarla si después de haberla aceptado pues surge algo por lo que debamos anularla, ¿de acuerdo? Bueno, a partir de ahí la forma de solicitar, de enviar una a la familia, pues no es muy compleja. Como siempre, botón de arriba a la derecha, nuevo. Voy a solicitar un par de ellas para que luego también podamos ver desde el perfil de la familia cómo gestionarlas, ¿no? Bueno, le vamos a dar aquí a nuevo, nos va a aparecer quién solicita la tutoría, que somos nosotros, tenemos que elegir el grupo, nos van a aparecer todos los grupos en los que demos clase, si somos tutores nos aparecerá la opción tutoría y si no nos aparecerá vinculado a nuestro horario con la materia que impartamos en esa clase porque, lógicamente, también podemos tener una reunión con las familias sobre esa materia. Nos aparece un desplegable con todo el alumnado, elegimos el alumno que queremos. Una vez que tenemos el alumno, podemos seleccionar si convocamos a ambos padres o solo al padre, o solo a un progenitor, o solo a otro progenitor, ¿de acuerdo? La podemos solicitar, podemos marcar que la vamos a querer de forma presencial o de forma online. Si es de forma online, incluimos el enlace para su acceso el día de la tutoría, ¿vale? El enlace ya realizado con la herramienta con la que trabajéis en el centro para las videollamadas. Vamos a poner esta como presencial y, bueno, un mensaje de... Muy sencillo, aquí podéis añadir lo que queremos, ¿vale? Podemos seleccionar el calendario, podemos poner aquí el mes y aquí vemos las citas que tenemos disponibles o, bueno, podemos seleccionar directamente con un calendario y poner la hora concreta. ¿Qué ocurre con la hora concreta? Bueno, pues que podría ser una hora que se salga de las que tenemos predefinidas, ¿vale? Por eso, si lo hacemos manual, podemos elegir cualquier horario de cualquier día. Si no lo hacemos manual, pues vamos a elegir dentro de las que tenemos disponibles, lógicamente, este desplegable de citas disponibles irá mermando en función de que yo vaya asignando citas, ¿no? Bueno, pues vamos a asignar, por ejemplo, esta y si queremos recibir recordatorio de la cita, o no, nos va a salir en... se va a agendar y nos va a salir un recordatorio, pues, cuando se... cuando la cita se acerque. En este caso le vamos a aceptar. A partir de aquí, pues también podemos ver el estado, ¿no? Ahora mismo está pendiente de que los tutores legales la acepten. Vamos a volver al panel anterior y vais a ver que aquí tenemos una libre, una pendiente con este horario, ¿vale? Bueno, voy a crear más tutorías para que vayáis viendo el cambio que puede sufrir de un estado a otro, ¿de acuerdo? Para el vídeo y seguimos. Bueno, ya hemos creado varias tutorías para ver los distintos estados. También la familia, pues, ya ha ido aceptando, cancelando, etcétera. Pero antes de ver todo, recordar que la fecha que aparece arriba, aparece en principio solo de la semana actual. Vamos a ampliar, para que veáis también más opciones de tutorías que hemos grabado. Vamos a ampliar una semanita más, le damos a buscar para que refresque y vemos aquí que tenemos más estados, ¿no? Bueno, voy a empezar tal y como está. Evidentemente este primero, pendiente del tutor legal, es una solicitud de tutoría que hemos hecho nosotros como docente y que la familia todavía no ha aceptado. Rechazada por el tutor legal, es una tutoría que la familia ha rechazado por algún motivo. De hecho, si la abrimos podemos ver el motivo, si la familia nos ha grabado un motivo, nos ha explicado por qué no puede en ese momento. En esta, además, también vemos que en el apartado conexión hay una lupa, porque es una tutoría tipo online, y desde esa lupa, si hacemos clic, accederíamos directamente al enlace que en su momento grabamos, con lo cual accederíamos directamente a la videollamada para tener esa tutoría en el caso de que se hubiera aceptado. Bueno, aquí tenemos horarios que están libres, en los que no tenemos ninguna tutoría, alguna que hemos cancelado nosotros, nosotros tenemos la opción también de cancelarla, esta que está aceptada por la familia, y esta, por ejemplo, última que me ha solicitado la familia y está pendiente de aceptación por mí como docente. Vale, bueno, vamos a aceptar esta, por ejemplo, entramos en el detalle, podemos leer lo que la familia nos haya dicho, y le damos aquí a la opción responder. En la opción de responder, bueno, podemos poner algo o no, ok, o podemos poner cualquier mensajito, y tenemos la opción de rechazarla o de aceptarla. En este caso la aceptamos, y ahora vamos a ver que esa, que era la que teníamos aquí al final, está aceptada, pero aceptada por mí, no por el tutor, como por la familia, como esta. ¿De acuerdo? Bueno, también podemos, bueno, ya que tenemos dos aceptadas, vamos a cancelar. Vamos a cancelar, por ejemplo, esta. Pues igual entramos en el detalle, le damos aquí a la opción de cancelar, que en este caso la tenemos con una cruz, podemos añadir algún mensaje, no sé, vamos a ser un poquito corto, pero bueno, podemos añadir el mensaje que queramos, ¿vale? Y le damos a la opción cancelar. En ese momento ya a la familia también le aparecerá como cancelada por el motivo que sea. Bueno, pues este es el panel en el que podemos configurar y ver las distintas tutorías que tenemos, tanto pendientes, como también podremos ver las que estén ya pasadas, ¿vale? Que las vamos a ver a continuación. Gracias.